...de la improvisación, le van a poner un renglón de oro y con letra mayúscula, porque en representación de la provincia de Entre Ríos ha llegado Juan Cruz Merlo. Un pequeño de edad, pero gran profesional, artife de engalanar los escenarios. Un hombre que ha sembrado versos a lo largo y a lo ancho de la jornada. Y para presentarlo, voy a hacer míos los versos de Ramón Ismael González. Solo Dios pidió poder mil de versos al recuadre, y del vientre de su madre al mundo quiso envejecer, el sublime proceder fue principio de una historia, y Juan Cruz, primando en las memorias, destaca su valor cuando improvisa, un vallador en triunfal convocatoria. El aplauso para Juan Cruz, para Araceli y para Leo Vicente, a la ilogía de paradores. El aplauso para Juan Cruz, para Juan Cruz, para Juan Cruz, y las cuerdas lerdas, y vibrante cada cuerda que busca hoy al sonar. Estos lindos resplandores, que cantan los payados, con tu muchacho a la paz. Bala de la cestilla pareada, guitarras que destemoradas ya no las puedo encontrar. Van dejando los destellos, que cantará Celia Arguello, con el arte de payar. Con su arte de payar, yo no me voy a quedar todavía aquí. Hoy cantando está mi loca, al ritmo que se prolonga, pues le diría así. Es la cestilla pareada, que el tanto en pie retocaba, y ahora no la toca más. De una estrella estará mirando, como nosotros improvisamos, en la cestilla pareada. Me elevo en el momento, para buscar sentimientos del arte del payador. Y digo, voy conmovido, todo el lauchaje reunido, para que sea mejor. Y decía en este momento, un pierre con fundamento, esta métrica tocó. Y ahora aquí la alargaba, y más de uno la escuchaba, del payador de Nerón. Cuando el sol ya está cayendo, y nosotros conmoviendo, si la gente se reunió. Entre aplausos y en jinetes, cada uno interprete que el corazón conmovió. Hay un niño que cantando, está todo reflejando su humildad y su sencillez. Yo voy a levantarle un templo, que de todo es un ejemplo por esta lucha niñez. Algo, no soy enclenque, con espuela y revén, que le voy a decir acá. Lo que dice el gurisito, lo voy a curar en un grito, la pocha que se escuchó. Y le digo muy firmemente, que a Carleo Vicente se lo va a llevar hasta Nerón. Buen amigo, buen hermano, en el arte y en el llano atentamente escucharé. Que toquen este día, y que iluene la poesía, Araceli con usted. El milonga voy a seguir, con estos dos falladores, que traen son sin sabores, del mundo en el porvenir. Yo lo voy a proseguir en el camino y las huellas, pero no haciendo querella, porque ese no es mi destino. Yo seguiré en el camino, quizás lo alumbre la estrella. ¿Qué me va a alumbrar la estrella? Pues te diría, Joaquín, este hermoso día voy a decirle a la par. Mientras que voy a escuchar, al ritmo que se prolonca, en esta hermosa pilonca. Y como no torzo el cuello, aquí Leonardo Juan Cruz y también la serie al cuello. La verdad que es un orgullo, de llegarme hasta este pago. Y me cae como al hago con mi guitarra, hacer barullo. Y es digno este pago suyo, lo digo en un momentito. Que estando los gauchos tuitos, en mi mente se proclama. Que hoy aplaudan a la dama, que aplaudan el muricito. Pero cerrando este trío, queda mucho por hacer. Y no lo puedo creer, cantando con tanto orgullo. Porque en el momento es suyo, y es un gusto de verte. Por yo tener esa suerte, de tenerlo aquí a los dos. Y cantamos, digo yo, que cantamos a la gente. Dejemos pa' otra patriada, a otro momento mi hermano. A quien todos los paisanos seguirán la jineteada. Voy a decirle encordada, y como voy a sorprenderlo. Y en el momento lo veo, con este cántico bello. Cantaba Araceli Arguello, junto a Juan Cruz y con Leo. Señores, con el aplauso la emoción que tiene. ¡Qué honor! ¡Cuánto tiempo!